¡Suscríbete! Mamá, ¿estás mal que quiero un poco de justicia en mi trabajo? ¿Justicia? Digo, sin ofender a tu familia, pero siento que soy la única que ve y se queja de las injusticias de la empresa. Es que, o dime si no te parece injusto esto. Llevo 12 años trabajando en la escuela primaria como maestra. He tenido el mismo salario todo el tiempo y hoy descubrí que los profesores y maestros hombres ganan el doble que nosotros las maestras. O sea, estoy muy agradecida con tu papá porque me dejó trabajar en su empresa, pero se me hace un poco injusto que te haga trabajar al mismo tiempo que 5 personas más, 4 hombres y una mujer. Y resulta que los hombres ganan más que nosotras dos mujeres. Cuando tenemos el mismo puesto, llevamos el mismo tiempo y hacemos exactamente el mismo trabajo. Estaba tan furiosa cuando me enteré. Me armé de coraje y fui con la directora para expresarle todo mi enojo y mi inconformidad con la situación. Pero después de un millón de justificaciones y explicaciones, lo único que me dijeron fue que si estoy inconforme de cómo se manejan las cosas en la empresa, la puerta está grande para que yo me pueda ir y olvidarme de todo esto. Pero realmente yo no quiero renunciar a mi trabajo por esto. Amo a mis estudiantes y amo lo que hago. Y estaba a punto de hacerlo. Estaba a punto de renunciar. Pero realmente no sé si vale la pena renunciar a esto, al superpuesto que tengo. No sé qué hacer. Ay, hija mía. Mira, desde un principio te dije que todo esto del trabajo lo único que nos iba a traer son problemas. Mira, la realidad es que aquí en casa hay muchas labores por hacer. Todo esto del trabajo no es para nosotras. Esto del trabajo es para los hombres. Déjaselos a ellos que lo hagan. Mamá, me encanta mi trabajo. Es algo que me trae alegría todos los días. Realmente quiero luchar por esto. Quiero que se haga justicia. ¿Es muy tonto? Realmente sí, Marta. Deja de andar perdiendo el tiempo en esas cosas de quién gana más o menos. Para empezar, tú no tendrías ese trabajo solo por mí y por mi papá. Y la verdad, muchísima gente allá afuera quisiera tener el puesto de trabajo que tú tienes. Así que mejor concéntrate en lo que tienes que hacer y dedícate a eso. Por favor. Solamente espero que se pueda llegar a un futuro donde el género no determina tu salario. Dolores, como siempre metiéndote en problemas. Mira, la verdad es que tenemos muchas cosas por hacer. Mira, necesito que me ayudes porque no tarda en llegar a tu papá y no hemos preparado la cena. Vente, papá. Bueno, me voy a dormir y estoy muy cansado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal, pa? Hola. Sí, no, no, no te preocupes. Sí, ya sabes. Yo creo que son esas cosas, las hormonas, el bebé. Ya sabes cómo es esto. Sí, ya leí con ella. No vuelve a suceder otra situación como esta. Sí, va. No te preocupes. Sí, buenas noches. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video